El 31 de enero de 1931 fue electo vicepresidente de la república tras una alianza entre su partido y el que promovió la presidencia al ingeniero Arturo Araujo. El 2 de diciembre del mismo año, Araujo es derrocado mediante un golpe de estado y el general Maximiliano Hernández Martínez asume la presidencia. Yo no voy a servirme del pueblo sino que me voy a servir al pueblo, no me voy a servir del pueblo yo sino que yo le voy a servir al pueblo, no le voy a agarrar un centavo a la nación. Martínez, quien gobernó el país en tres periodos, nació el 29 de octubre de 1882 en un humilde hogar. Su padre agricultor y su madre vendedora de puros. Aunque se conoce poco de su infancia y adolescencia, cuentan que estudió el bachillerato en San Salvador y luego fue llevado a Guatemala, donde inició la carrera militar. En esa época, Guatemala era gobernada por el dictador Manuel Estrada Cabrera. Luego de varios años, regresó al país para continuar su carrera militar y contrajo matrimonio con Concepción Montiagudo, con el que procreó varios hijos. Hablar del general Martínez es hablar de los hechos de 1932, pues se relacionan con una de las matanzas más brutales de la historia de nuestro país. El asesinato de más de 30 mil campesinos, entre ellos el líder indígena Feliciano Ama. Los que le conocieron lo describen como un hombre de carácter recto, fanático del orden, la responsabilidad y la honestidad. El general Martínez fue un personaje espiritual, se creía iluminado. Era incapaz de lastimar a un animal porque creía en la reencarnación. Sus malos los curaba con medicina natural. Su dieta alimenticia estaba libre de carnes y bebidas alcohólicas. Le decía a él que la carne, dijo, tiene microbios, dijo. En cambio, frijolitos, arroz, cositas así, no tenían microbios, dijo. No le hacían daño a nadie. Así es que eso comía él. Su religiosidad hacía que se rodeara de objetos que le ayudaran a protegerse. Antes de ingerir cualquier alimento, lo pasaba por un péndulo para saber si contenía algún veneno. Consumía aguas de colores para quitar cualquier energía negativa del ambiente. Durante los 13 años de gobierno, creó leyes para aplicar severos castigos a los que cometían delitos. En poco tiempo, logró erradicar la delincuencia. Construyó infraestructura vial como el Puente Cuscatlán, la Carretera Panamericana y la Calle 5 de Noviembre. Además, fundó el Banco Hipotecario para fortalecer el sector agrario y el Banco Central de Reserva para acuñar la circulación del Colón como moneda nacional. El apoyo al deporte estuvo de manifiesto. Construyó el Estadio Nacional de la Flor Blanca para los terceros Juegos Centroamericanos. Saludo cordialmente a los jefes de los países hermanos y hoy, 5 de 10 de 1935, declaro solemnemente clausurados los terceros Juegos Deportivos Centroamericanos y le hago voto por el éxito de los próximos. Al presidente Martínez también se le recuerda por haber eliminado la deuda externa y combatido la corrupción. Si él era bueno usted, porque si no hubiera sido bueno la gente no dijera otro Martínez Navarraga. Como bueno el hombre fue bueno. Consiguió por lo menos haciendas que las compró para repartirlas, no regaladas, pero el precio era barato. Luego de varios intentos fallidos de derrocarlo, las fuerzas populares lo obligaron a renunciar y huir a Guatemala el 9 de mayo de 1944. El general Martínez murió el 15 de mayo de 1966, luego que su chofer, Cipriano Morales, le asestaba 17 puñaladas. Según su propio relato, cuando el general fue presidente agredió a su padre y abuelo, aunque otros aseguran que fue por celos y rencor.